40 Hoy hay el concurso, hoy hay el concurso, Dalda Ay, Dios mío Yo que parecía un presentador formal, televisivo Escúchame, no combina azul con azul, hay que hacer azul con blanco Bueno, ya lo sé, pero oye, a mí me sienta bien el azul, me lo ha dicho mi madre siempre Las famosas y los famosos no van a concursos a participar, pues nosotros también Así que me he venido yo con ese mood Vamos a empezar las cosas como siempre Mira, ¿ves ese pollito, Andrea? Ay, me encanta ¿Ves ese pollito? No, déjalo ahí Mira, tu futuro, Andrea ¿Por qué? No, no, no ¿Por la boca? No, venga Me voy a colocar aquí Bueno La pegatina de mi nombre, Javier Penedo Hay que explicarle a la gente que está en su casa, en su coche Que estamos haciendo el concursado, preparando los priminales del concurso Me encanta, Andrea, que se toca Ella con su pegatina de la sirenita, él con el Javier Penedo, Javier Penedo Javier Penedo, Javier Penedo Y yo, como americana, a lo más puro estilo presentador de los 80 Te sienta muy bien, te la robaré también Me encanta como me queda Bueno, a ver, ¿de qué va el concurso? Lo de siempre, son siete preguntas, a ver quién gana Preguntas de cultura vintageística y espinetil ¿Preparados? Preparados Bien, a tradición Venga, a ver quién gana Si acertáis, sonará esto Si falláis, sonará esto Andrea, estoy aquí Hola No, pero yo estoy mirando a ver para saber Escúntalas normas Y solo podéis pulsar el pulsador, haga la redundancia Cuando suene esto Si no, rebote Aleja la chuleta que la veo Venga, vamos allá ¿Distancia ves? No Bueno, que va, cada vez menos Pues por esto te voy a decir A presbicia A presbicia, vamos allá, ¿preparados? Venga Primera pregunta Va Atención ¿Cuál era el nombre del robot femenino que acompañaba a Mazinger Z? Robot femenino Espera ¡Tiempo! Mierda Mierda no, no era ese Perdón Ha pinchado a Andrea primero A ver Robot femenino de Mazinger Z Sí Rigoberta Rigoberta Nada, rebote No, no No, no No, no No, no No ¿No lo sabéis? No Yo no vi Mazinger A ver, cosas más modernas no puede ser Es que somos en tu iguas Entonces Tú me has visto a mí lloviendo Mazinger Z Tú eres una millennial que hay de aquí Sería la de Millenials no La que decía Pechos Fuera ¿Cómo se llama? Afrodita ¡Afrodita! ¡Correcto! Bueno, madre mía Bien, bien, bien Venga, la primera para Penedo Punto para Penedo ¿Quién te la ha chivado? ¿Te la ha chivado, Juan? No, nadie ¿Tú vas a saber eso? Mírame, sí Persona japonesa Rafael cantando un japonés Mira Bueno, seguimos Pregunta número dos ¿Me das un miedo hoy, Andrea? Tensión Tensión A ver, niños Portaos bien Venga, va Parece un juego de niños Pues yo creo que era una cosa Que se ponía en la cabeza Bueno Es que no, he apagado el botoncito Lo que tengo que aguantar Dale ¿Cómo se llamaba la pintora de Verano Azul Que cantaba del barco de Chanquete No nos moverán? Uy, del barco de Chanquete No nos moverán ¡Tiempo! Del barco de Chanquete María Garralón Esa era la actriz Sí, claro Sí El nombre del personaje ¿El personaje de ella? No me acuerdo Ay, yo que sé No me acuerdo ¿No lo sabes tú? No, no, no No me acuerdo No, no, no ¿No? No, no, no ¿Qué era la pintora? Sí, me acuerdo el personaje María Garralón Pero no me acuerdo el nombre Que decía Para adentro Romerales En Farmacia de Guardia Cierto Pues yo no me acuerdo el nombre de ella en la serie ¿Qué querés que te diga? De ella, de ella ¿Lo sabéis? No Dilo Punto anulado ¡Julia! Ah, Julia Del barco de Chanquete No nos moverán Del barco de Chanquete No nos moverán Porque es verdad Hoy es toda su vida Ahí está Julia, la pintora de la azul Y... Es que no puedo verás Cero para la inmueble Escucha una cosa Que no nos inviten a pasar palabra Porque somos un cuadro, Javier Benedo Eres un cuadro Somos un cuadro Y por favor, ¿eh? Que todo el mundo vaya al canal de YouTube a ver el concursazo de Adán En los 40 clásicos Fantástico Mira qué buena pareja Bueno, pregunta número 3 Venga ¿Qué clase de animal era la mascota de los pica piedra? Eh, no vale Ah, no vale El pito El pito Ahora, Andrea Dinosaurio Dinosaurio Vamos a ver, vamos a ver Hombre, hombre, hombre ¿Qué dice el pollo? ¡Correcto! ¡Y a mano, a mano! Me encantaba Parecemos los teleñecos Parecemos los mopes aquí Somos los teleñecos Empate 1-1, ¿vale? 1-1 Seguimos A ver qué ocurre ahora Venga, dale La sintonía de qué programa de televisión No, perdón A la sintonía de qué programa de televisión Pertenecía esta estrofa que era Zoom, zoom Faradio, faradio Zoom, zoom Y me importa un vatio No he tocado el pito Siempre me adelanto No he tocado el pito Ahora ¡Andrea! Está más cerca el supulsador A ver, el concur... ¿Cómo? ¿A qué sintonía de qué programa de televisión? La bruja de... La bola de cristal ¿La qué? ¿La qué? La bola de cristal Sí A ver, a ver Oigámoslo, mira Mira Zoom, zoom Y me importa un vatio Pues se dio una cosa Para ser honesta No lo sabía Pero programas que tú pudieras ver Classics Y que tú triunfaran Era uno de ellos ¡La bola de cristal! Seguimos Andrea tiene dos Penedo tiene uno Voy a ser como tú Voy a ser como tú Por el pulsador más cerca de mí No, yo no he tocado nada No, claro Eso no es muy mal Andrea tiene dos Penedo tiene uno Sí, no pasa nada ¿Cuál era el nombre Inba y Lola? Del villano de D'Artacan Y los tres mosqueperros Ostras Penedo, cuidado Ya o no, no me adelanto Andrea Ella pulsa Ella pulsa por pulsar Es como yo en pasaparada Cuando pulso el pulsador de la luz No tengo ni idea de la canción ¿Maquiavelo? ¡No! Maquiavelo no Rebote, ¿no? Rebote No sé, Pintos Dogos Uno de estos Pero estos eran los mosqueteros Pintos Pintos Entre Pint de Pademoro Pintos Pintos Solo por esto tienes que perder ya Para siempre Tiene un nombre así como muy civilino Muy alargado Os doy una pista Es que yo soy muy malo para esto Pertenecía al clero Al clero Era el cardenal Richelieu Sí, señorita Muy bien Eran uno, dos y tres Los famosos mosqueteros Voy ganando a Penedo Hoy vas ganando, sí Javier Penedo El señor inteligente Vamos tres Andrea, Penedo una Y que conste que esta vez No me lo está chivando Juan Que no estamos conectados No se ha pisado cuenta todavía No, yo creo que están con lichados Sabes que son el eje del mal Contra mí, ¿no? A ver si me ha dicho cardenal Cardenal Richelieu, hombre No, pero fíjate, Andrea Que tú eres presumida Y tienes el boli Big, rosa Juego con siempre tu colorcito Pero es que Aldán ha venido con su bolígrafo azul A juego con su americana Que me parece increíble Pero porque yo tengo Cuido los detalles Esto lo ven millones de personas Millones Tengo que aprender tanto de vosotros El labial rosa Sin enseñar la marca Que no me pagan A ver, échame un poquito Labial rosa La última pregunta La penúltima Atención ¿De qué verdura Obtenía Popeye Su superfuerza? Tío Penedo ¡Andrea! Andrea Pucho ¡Espinacas! ¡Espinacas! Con el gloss en la mano Ha pinchado el pulsador ¿Qué me has hecho, mi cara? ¡Espinacas! ¡Sí, señor! ¡Espinacas! Versión de Enrique y Ana Gracias Vilipendiada Que os matáis, por Dios A ver, última pregunta Atención Ah, que hay una última La última ¿Y cómo vamos a todo esto? ¡Vamos ganando 4-0! Pero vamos, pero Andrea 4 Yo una Ya no ganas Has perdido Reconócelo ¿Cuál era Estás de paranota, eh? ¿Cuál era el auténtico nombre De la serie En la que aparecía El comando G? ¡Uh! ¡Tiempo! ¡Penedo! Comando G Comando G Cantaba Parchís Sí El nombre auténtico El nombre de la serie Que no era el comando G, eh Vale Una pista Va Lo tengo ahí Estoy pensando Lo tengo ahí Lo tengo ahí La La Batalla de los Planetas ¡Sí, señor! ¡Correcto! 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 La batalla de los planetas La gran guerra entre el espacial Bueno Ganador absoluta del concurso de hoy Andrea La sirenita ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! Se pone de manifiesto Que la inteligente aquí no es Javier Penedo Soy yo ¡Ahhh! ¡Adiós! ¡Adiós! Me han dado suerte las gafas de sol ¡Gracias, Aldán! Voy a venir siempre con las gafas de sol Javier Penedo Suscríbete y comenta los mejores contenidos Suscríbete y comenta los mejores contenidos ¡Adiós! ¡Adiós!